Pero luego se pensó que se iba a gozar el viejo Luego salió otra noticia que las reyes cambiaron Se empezó a hablar de los edos, pero no se está resbalando Se disculpó un quimbecito, pero lo edito a querar Comunica, comunica, conocedora Que esto tenían que haber sido los romanos de sombra Y al serían ya que al fin y al ser venciado No Me toodo Me toshio ¡Gracias!